La paz de Dios Queridos hermanos, hola, una vez más que la paz de Dios gobierne su corazón, su hogar, su vida, sus negocios, todas sus cosas. Que el Señor Dios Todopoderoso provea para cada uno. Y por supuesto, no hemos cesado de orar por nuestros hermanos y hermanas que han sufrido esa inmensa catástrofe en Guatemala, El Salvador, Honduras, mucho mayor en Honduras y en Nicaragua que, perdón, dije El Salvador, ¿verdad? No. Guatemala, Honduras y Nicaragua, mucho mayor en Honduras y Nicaragua que acá en Guatemala, pero igual. En Alta Verapaz, en Petén y en Izabal, las lluvias hicieron estragos. Además, lo que pasa es que el invierno ha sido larguísimo y el suelo ya no puede tomar más agua. Entonces, las inundaciones han sido tremendas y la gente ha sufrido. Yo espero que usted haya hecho lo mismo que yo. Ir a su clóset y buscar la ropa que usted pueda dar, en especial que ya se viene la temporada de frío en Guatemala. Entonces, que pueda usted mandar un suéter, que pueda mandar usted una chaqueta, una cosa gruesa para poder ayudar a las personas que han quedado sin nada. Es una situación muy dura y yo esperaría que como hermanos o como creyentes podamos nosotros tratar de ser parte de la solución. Ahora, queridos hermanos, ya tengo un café y ahora voy a tener que explicarle siempre lo de la taza de café. Esta es otra taza de café que la tengo con mucho cariño. Mire usted, es una taza de la Universidad de Miami. Y Miami, pues obvio que está en Florida. Entonces, los colores son unos colores así lindos. Los colores de la universidad son verde y anaranjado. De todas las universidades a las que yo he ido, y al final fueron cinco, le quiero contar que la Universidad Francisco Marroquín es lo que más quiero. Seguro que por ser guatemalteco, ¿no? Pero además, donde mejor la pasé fue en la Universidad de Miami. ¡Qué programa más lindo! Yo hice dos programas. Uno se llamaba Maestría en Gerencia Profesional. Hicimos la maestría, nos graduamos, por cierto, con honores. Me da mucha satisfacción contárselo. Y luego la universidad le daba a usted la oportunidad, que me parece un programa maravilloso, de regresar antes de cinco años, hacer otro número de créditos, no me acuerdo cuántos, y terminar una maestría en Administración de Empresas. Así que yo lo hice y tengo un MBA, Master en Business Administration, pero también tengo mi maestría en Ciencias de la Gerencia Profesional. Mi paso por la Universidad de Miami fue una felicidad. Me gustó muchísimo. Me bendijo muchísimo. Pero bueno, vamos a comenzar porque si no se nos va el tiempo. Yo quisiera, ¿qué palabra uso? Recapitular algunos de nuestros conceptos. Hemos hablado nosotros del tema de la cruz. Es el tema más importante. Bueno, voy a retroceder. Hemos hablado del tema del plan de Dios. El plan de Dios, el hombre creado a su imagen y semejanza. Luego viene el pecado. Aquella famosa palabra, famosa porque usted y yo ya la hemos compartido mucho, que dice, pondré enemistad entre tu simiente, le dice a la serpiente, y la simiente de la mujer. Y ahí se parten dos caminos. Que por cierto, tenemos que tratarlo. La simiente de la serpiente ha estado viva todo el tiempo. Y cuando usted habla de Caín, o cuando usted habla de Nimrod, o cuando usted habla, digamos, de Hitler, ahí va esa simiente. Es un espíritu. ¿Sabe quién más me parece que le va a ser súper conocido? Amán. Amán tenía el mismo espíritu, el mismo demonio que Hitler. Querían aniquilar, bueno, también Herodes, ¿no? Querían aniquilar al pueblo judío. Eso sí era un genocidio en realidad. Bueno, pero entonces, en el plan de Dios se da el pecado y se da la promesa. La promesa de que vendrá la simiente de la mujer. Luego llegamos a Abraham, después llegamos al pueblo de Israel, después viene la ley, todo lo que usted ya sabe, los pactos, hemos estado repasando, parece mentira, ¿verdad? Entre broma y broma nos vamos acercando ya al programa número 150, parece mentira. Pero bueno, yo estoy feliz y agradecido de que usted nos preste su atención. Llegamos entonces a la creación del pueblo de Israel, todo el trato de Dios con Israel como pueblo, como nación, que es el Antiguo Testamento, y luego llegamos a la venida del Mesías. A eso le llamamos nosotros, bueno, no nosotros, así se llama, la doctrina de la encarnación, Dios viniendo a la tierra, tomando forma de hombre. Y ahí, ayer mencionábamos que, ayer domingo mencionaba yo, que Cristo Jesús, o sea, Dios hecho hombre en la persona de Jesucristo, fue tentado de todas las formas y de todas las maneras, pero sin pecado. Él era, como era Adán, a la imagen y semejanza de Dios, con un cuerpo inmortal, maravilloso, con toda la habilidad, las capacidades, la mente, todo lo bueno que a usted se le ocurra, era Adán. Pero Adán legalmente le cedió su señorío, su poder, sus derechos, todo al diablo. Dios, entonces, se vio en la necesidad de recuperarlo. Pero algunas personas, sobre todo cuando son nuevos creyentes, dicen, ¿y Dios, por qué no destruye al diablo? Es que Dios es la justicia. Entonces, Dios diseñó un plan justo para vencer al diablo, para derrotar al diablo y para quitarle al diablo, o recuperar, si lo quiere usted decir, los derechos que había perdido Adán para que vuelvan a la raza humana. Esto es un asunto muy fácil de entender, pero muy difícil de poner en la práctica. La mayoría de la iglesia no lo ha puesto en la práctica. Fíjese lo que voy a repetir. Adán era el señor de la creación. Todo era de Adán y todo era para Adán. Pero Adán decide voluntariamente traicionar a Dios, quiere ser como Dios y acepta el desafío de Satanás. Acepta el desafío de la serpiente. Ah, no moriréis, sino que seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Entonces, él lo acepta voluntariamente. Y cuando lo acepta, entra a este mundo, esa palabra, que no es una palabra, es un espíritu, que se llama pecado. Y el pecado entra a Adán y se transmite a través de Adán a toda la raza humana. Todos nosotros somos pecadores o nacemos pecadores. Como dice el Salmo, en maldad, en iniquidad me concibió mi madre, bueno, por el pecado de Adán. En la sangre se transmite el pecado. Por eso había necesidad de que viniera un hombre sin pecado. Y por eso Jesucristo nace de una virgen. Yo no creo que le haya dedicado el tiempo necesario para que usted comprenda que la mujer no es la que le provee sangre al bebé. Es el espermatozoide masculino, cuando fecunda el óvulo femenino, que trae la sangre. Entonces, no podía existir la sangre de un varón. No importa quién fuera, porque todos nacimos bajo pecado. Entonces, Jesús es nacido de una virgen, Jesucristo. Y es nacido de una virgen para que la sangre sea provista por Dios, por el Espíritu Santo. Por eso dice que el Espíritu Santo vino sobre María y María concibió. Es una cosa extraordinaria, me parece maravilloso. Pero entonces nace Jesucristo. Jesús es Dios en la carne. Dios Todopoderoso toma forma de siervo. Aparte, yo le podría leer el pasaje, ¿verdad? Y se humía hasta la forma de siervo y hasta la muerte, y muerte de cruz, etc. No tomó como cosa que aferrarse el ser hecho igual a Dios. Pero Él viene a la tierra, Jesucristo, y camina entre nosotros, sin pecado. Le cumple a Dios. ¿Se recuerda que lo decía yo ayer? Es el único que decidió hacer toda la voluntad de Dios. Es el único que no le falló el pacto a Dios. Es el único que vivió solo para complacer a Dios. Y en el último instante, que yo le contaba a usted, yo lo decía de esta manera, es una manera de hablar. Yo le decía, la cruz no comenzó el día de la cruz. Comenzó la noche antes, en la agonía en el jardín de los olivos, en Getsemaní. Cuando el Señor mira la copa llena de pecado, llena de iniquidad de toda la humanidad, y dice el Señor, si fuera posible que esta copa pase de mí, pero que no sea mi voluntad, Señor, sino la tuya. No le ponemos atención a lo que yo voy a decirle. Sin embargo, esto es científico, usted lo puede comprobar. Dice que el Señor oró con tal agonía, el Evangelio dice, estaba tan entristecido y tan angustiado, estaba con agonía, que sus gotas de sudor se volvieron gotas de sangre. Hay un autor que yo leí, que dice que para que eso suceda, tuvo que haberse realmente desfigurado del sufrimiento, del estrés, de la agonía. Tanto se desfiguró, decía este autor, que sus mismos discípulos estaban asustados. ¿Quién es? No lo reconocemos, porque eso lo profetiza Isaías. ¿Se acuerda usted? Eso es lo que dice, ¿verdad? Vimos su rostro, pero no le deseamos, no tenía ningún atractivo, dice. Bueno, el Señor fue a la cruz del Calvario para salvarnos del pecado. Pero no solo eso, nos hizo la justicia de Dios en Cristo Jesús. Es decir, nos abrió el velo en su propia carne para que entremos confiadamente al trono de la gracia. Todo esto es parte, estoy mezclando, de lo que vieron los discípulos y de la revelación paulina. A Pablo es al que se le concede la revelación de lo que pasó en el mundo espiritual. Por eso hablamos de dos tipos de conocimiento. El conocimiento sensorial, lo que veo, oigo, palpo, huelo o gusto. Los cinco sentidos. Esto es lo que todo el mundo tiene, salvos y no salvos. Todo el mundo tiene cinco sentidos. Pero nosotros, los creyentes, debemos poner atención al otro, al otro tipo de conocimiento. El conocimiento por revelación. Y usted dirá, ¿y cómo hago yo para recibir revelación? Es que Dios, en su misericordia, nos la dejó a todos. Esta es la revelación de Dios. Esta es la palabra de Dios. Este es el verbo. Este es el logos. Este es Cristo. Entonces, cuando nosotros recibimos la palabra, y aquí voy a ir a Santiago, recibimos la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. ¿Qué querrá decir implantada? Es la misma raíz de la palabra meditación. Cuando meditamos en la palabra. Meditamos, la repetimos, la creemos, la confesamos, la proclamamos, la volvemos a leer, buscamos su contexto cuando la palabra va siendo parte de nosotros. Entonces, verdaderamente nos transforma. Pero además, nos da revelación. Y luego, el principio que hemos aprendido en este año 2020. La palabra se interpreta a sí misma. Usted no necesita un maestro. Solo necesita al maestro que se llama el Espíritu Santo. No dice Jesús. Él os guiará a toda verdad. Él os enseñará a todas las cosas que habrán de venir. Él os enseñará a todas las cosas, os guiará a todas las cosas que yo os he enseñado. Usted lo que necesita es una Biblia y el Espíritu Santo. Y entonces, vamos nosotros a comprender, no solo el sacrificio de Cristo, sino el plan de Dios. Voy a continuar. Jesucristo va a la cruz, Jesucristo va a la tumba y Jesucristo resucita. Y nosotros con Él, en todo el trayecto. Y luego el Señor se sienta a la diestra del Padre y ahí estamos nosotros. Sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ahí estamos. Mi vida está escondida con Cristo en Dios. Pero estas frases no son frases de adorno. Son realidades de Dios en persona, enviándolas a nosotros a través de su palabra. Si las creemos, si las hacemos nuestras, vamos a empezar a vivir una vida realmente sobrenatural. Que es lo que yo pretendo. Que es lo que yo quiero que todos nosotros hagamos. Por cierto, ya nos vamos acercando a las mil personas en el discipulado virtual. Yo quiero pasar ese número. Así que, por favor, apúntese. No importa dónde viva usted. En Canadá, en España, en Argentina, en Chile, donde sea. Por favor, apúntese. Y vamos a pasar 60 semanas juntos. 60 miércoles juntos. Aprendiendo la palabra. Regreso. Cristo Jesús fue a la cruz. Murió. Resucita. Con todo y nosotros. Nos llevó. Y luego le dice a su iglesia, a sus discípulos, a sus apóstoles. Quédense aquí. Esperen en Jerusalén la llegada del Espíritu Santo. Y este momento, cuando llega, es 10 días después, ¿verdad? Porque él estuvo 40 días con ellos y Pentecostés será el día 50. 10 días después. Ellos están todos juntos y desciende el Espíritu Santo como lenguas de fuego sobre cada uno de ellos. Y comienzan a hablar y a alabar y a adorar a Dios en otras lenguas. Partos, medas, elamitas. Todos estaban sorprendidos. Pero, ¿qué les pasa? Están borrachos. ¿Se acuerdan? Pensaron, ¿pero qué les pasa esto? Y Pedro dice, hermanos míos, no es que están borrachos. Esto es lo profetizado por el profeta Joel. Y de ahí comienza su mensaje. Ya es un Pedro transformado. Un Pedro tocado por el Espíritu Santo. Un Pedro investido de poder de lo alto. Qué lindo, ¿no? Y comienza el ministerio de la iglesia. Y la iglesia es una iglesia poderosa. Van por todas partes. Predicando el evangelio. Salando a los enfermos. Echando fuera demonios. Levantando a los muertos. Es decir, es una cosa extraordinaria. Sacuden el imperio romano completo. ¿Con qué? Con la palabra de Dios y con el nombre de Jesús. Yo le hablaba ayer de un poder. Aquí en Guatemala se llama, legalmente, se llama un mandato con representación. Va uno con un abogado y le hace un mandato con representación. Para representar una empresa. Para representar una persona. Para representar una institución. Bueno, el Señor Jesucristo nos dejó su nombre para que nosotros lo representemos a Él. ¿Puede haber algo más maravilloso que eso? Por supuesto que no. Sobre todo cuando Él dice, toda potestad me es dada en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Por tanto, ustedes vayan. Prediquen el evangelio. Salen a los enfermos. Echen fuera a los demonios. Levanten a los muertos. Dios mío. Es algo extraordinario lo que usted y yo estamos llamados a hacer. Estamos llamados a hacer. Estamos llamados por Dios para hacer la obra de Dios todos los días de nuestra vida. Claro, se predican otras cosas. La tradición, la religión, la ignorancia. Es decir, no se predica el evangelio. Entonces, somos todos unos que ahí andamos en la vida un poquito sin rumbo. Pero, ¿qué le parecería que usted llegara a su empresa? Donde hay, yo no sé, 48 trabajadores. Y usted dijera, ¿quién de ustedes están enfermos? Yo voy a orar por ustedes si todos fueran sanados. O, ¿quiénes de ustedes tienen un problema? Yo voy a echar fuera a los demonios. O, ¿quiénes de ustedes tienen una necesidad? Yo voy a darles una profecía. Yo fui una vez a la universidad. Recibí un curso interesantísimo de educación en la Universidad Oral Roberts. Yo estaba por poner la universidad, por los colegios. Y entonces me inscribí, me fui. Tuve unos profesores maravillosos. Pero un profesor me llamó y me dijo, ¿cómo es posible? Dice, yo era el profesor más famoso de todo este curso. Dice, y ahora todos quieren hablar contigo. Resulta que a todos les profetizaste. Pues tuvimos un devocional. El Espíritu Santo se derramó. Y el Señor me dio una palabra para cada uno. ¡Qué maravilla, ¿no? Eso es lo que nosotros estamos llamados. Hacer, con S, y a hacer, con H y con C. Ambas cosas. Debemos ser la imagen de Dios y debemos reflejarla. Y debemos hacer el ministerio del Señor Jesucristo. Por hoy lo dejo. Mañana continuamos. Que Dios le bendiga. ¡Gracias!